Como sabemos, van a celebrarse elecciones en Estados Unidos el año próximo y siempre hay temas en la agenda. Como se sabe, en las elecciones presidenciales anteriores se puso como tema de debate la migración y hubo muchas agresiones a México. Nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera. Es esa manera hipócrita de ver las cosas, de sólo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No es muy fácil decir, el problema no somos nosotros, son nuestros vecinos, son otros. Y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo en un tema muy delicado y al mismo tiempo muy doloroso, repito, porque se trata de drogas dañinas que están causando la muerte a muchas personas y jóvenes sobre todo. Nosotros desde luego que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga. Sin embargo, toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país. Y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato. Ya hablábamos de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana, cómo los conservadores protegieron a buscar a Maximiliano, cómo en los últimos tiempos, cómo en los últimos tiempos han ido a España en un plan de un plan de un plan de traidor suelos y de intervencionismo, porque nosotros representamos un gobierno legal, legítimamente constituido. Estamos aquí por la voluntad del pueblo de México. Entonces, se viola la soberanía. Lo hacen los gobiernos extranjeros, pero también participan conservadores que no dejan la vieja tradición, la antigua tradición anti-mexicana, anti-nacionalista, de la historia.